Al parecer una persona del grupo de manifestantes cae al suelo. A esto es la policía quien le brinda ayuda. Después de unos minutos vemos que una persona se acerca al grupo, exactamente al policía. Luego este cae abruptamente. Las personas se aglomeran y se van en contra de la policía. Y ellos reaccionan ante el tumulto. Se desarrolla en la Plaza de Lima, 18 de enero, la Marcha de los Cuatro Suyos o la Marcha de la Toma de Lima. Aquí vemos como un grupo bastante grande de manifestantes se aglomera en la Plaza San Martín y como los policías los contrarrestan. La denominada Marcha de Lima va en contra del gobierno de Dina Boluarte, el cual piden su renuncia inmediata y nuevas elecciones. La salida de Pedro Castillo y su reposición como presidente del Perú. Además también piden una nueva asamblea constituyente para redactar la nueva constitución política del Perú. Y es que ellos no quieren más la constitución dictatorial del 93. Distintas regiones se han estado sumando a la Marcha Masiva en Lima contra el gobierno de Dina Boluarte. Las organizaciones sociales llegan a la capital para participar en la denominada Marcha a la Toma de Lima. En tanto, el ministro del Interior, Vicente Romero, dijo que a todos los manifestantes se les dará la seguridad necesaria. Ya los que no participen de igual manera, exhortó a la vez a los ciudadanos que marchan y que cumplan la ley. No queremos más muertes, no queremos más heridos, basta de sangre, basta de embutar a las familias peruanas. No queremos más dolor, el Perú es más grande que las pretensiones de cada uno, es lo que dijo el ministro del Interior. Dime tú qué piensas al respecto, escríbeme aquí abajo en los comentarios, te unirás a la Marcha del Pueblo. Recuerda que tu opinión para nosotros es muy importante. Dale like a este video y compártelo en todas tus redes sociales. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones.